Bien, entonces estamos viendo un poquito de esta explicación que nos da Ricardo Cicero en la obra en este diccionario de antropología dime Amy Amy dime ¿Cuál es la contraseña? No hay contraseña Ah, ok, gracias Y en esta obra de Ricardo Cicero nos habla un poquito de las castas y los diferentes grados de estos niveles pues claramente las tres primeras castas eran las de los negros, blancos e indios al relacionarse cada uno de ellos generaban el primer nivel de castas luego en la relación del negro con el primer nivel de casta generaba el segundo nivel de casta luego quizá con solo uno que se generara de la segunda casta relacionando digamos a la india con cada uno de ellos en línea vertical se seguían estableciendo nombres para las siguientes castas entonces vamos a ver un poquito esa parte de distribución que nos explica Ricardo Cicero dice que si se mezcla en aquel momento creían que al mezclar bueno un negro con una india producía un lobo o zambo de indio así le nombraban al hijo naciente de negro e india entre india y blanco era mestizo entre negro y blanco era mulato ese es el primer nivel de castas luego van a tomar al negro a la india al blanco para poder mezclarlo con el zambo el mestizo y el mulato de esta manera para generar el segundo nivel de castas entonces india con zambo produce un zambaiga india con mestizo produce un coyote india con mulato produce un chino chino negro evidentemente en el caso del negro con el zambo produce un zambo prieto negro con mestizo produce un salto atrás prieto negro con mulato un zambo blanco con zambo produce un castizo blanco con mestizo un ladino salto atrás blanco con mulato un morisco verdad que su apariencia es más o menos muy semejante a la apariencia de los hindúes esperan la apariencia de los árabes por eso le llamaban morisco porque tiene apariencia de moro verdad es interesante porque de alguna manera yo le presto debido atención a esto porque me hago la pregunta si esto no es en realidad si no estaremos viendo en realidad una especie de explicación genética de las castas es decir lo que realmente parece que es esto verdad y podría ser interesante no hay contraseña en verdad y después tomaban de repente por decir algo alguno de estos zambos o castizos o veladinos y lo mezclaban con la india para generar lítese a nivel de castas entonces por ejemplo una india con un zambaiga producía un barnizo una india con barnizo un albarrazado india con albarrazado un chamizo india con chamizo un cambujo india con cambujo un lobo torna atrás india con lobo torna atrás tente al aire e india con tente al aire y este es el último nombre que me da bastante risa es el de ahí te estás verdad el de ahí te estás imagínense que te dijeran ¿y tú de qué raza eres? ahí te estás verdad esto está un poco hilarante esto pero bueno es parte de lo que recoge el catálogo de colección de antropología de Ricardo Cicero del año 1895 de lo que se supone que estaban intentando hacer en México verdad de estar recogiendo esta derivación genética o de mestizaje entre los diferentes niveles de castas pero como les decía platicando con amigos del sur tengo algunos amigos de Argentina otros de Ecuador y Colombia a través de las redes sociales que compartimos temas de política y de no me gusta los diferentes cosas y me platicaban que esto no funcionó en América del Sur es el que nunca se ha escuchado hablar de esto ni nunca lo han enseñado en las escuelas pero aquí en México sí en México por lo menos sí hubo un pequeño intento alrededor de ello pero también hay que mencionar en el tema de esta estamos viendo las consecuencias de la conquista y dentro de la consecuencia del mestizaje tenemos que mencionar un caso interesante que el mestizaje no solamente es sometiendo al indígena también han habido españoles que de manera voluntaria ellos han querido mezclarse con el indígena y el caso más interesante es el caso de Gonzalo Guerrero o Gonzalo Marinero o Gonzalo de Aroza o Gonzalo de Aroca que son los diferentes nombres que le han dado a este personaje que es un español que se salió de las filas de los españoles para enamorarse de una indígena y tener familia con ellos y dedicarse incluso a ser defensor del indígena contra los conquistadores vivió entre ellos en 1470 a 1536 no hay contraseña jóvenes jóvenes apenas lleguen a que entren a clase quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar esto apenas entren a la clase vayan directamente al aula virtual entren a la asistencia ¿verdad? si ven que hay contraseña si ven que les pide contraseña la solicitan si ven que no hay contraseña solo pongan presente y guardar ¿verdad? esto para que cuando no haya contraseña ¿verdad? evitemos esta parte de repetirla cada momento ¿verdad? cuando no haya contraseña pues todo el mundo va a poder ver que no hay ninguna casilla pidiendo la contraseña en ese caso usted tiene la libertad de solo colocar presente y guardar ¿verdad? para que revisen primero en la plataforma antes de solicitar la insensión ahora si está ahí pues claramente la pueden pedir en este caso pues Gonzalo Marinero de Arosa se sale de la fuerza de los españoles y luchó contra ellos ¿verdad? se volvió un mártir prácticamente de la lucha contra los conquistadores durante la época de Pedro de Alvarado considerado como el padre del mestizaje llamado el renegado también llamado con estos nombres que había mencionado al principio Gonzalo Marinero Gonzalo de Aroca Gonzalo de Arosa ¿verdad? que son los nombres que le han dado una vez seguramente básicamente ahí cierro este pequeño paréntesis hablando un poquito de la consecuencia del curimiento de la colonización que es el mestizaje pasamos a la siguiente consecuencia se cambia la jerarquía colonial la jerarquía colonial que antes era rey, noble y campesino ahora pasa a subdividirse un poquitito más porque va a tener que incluir a los mestizos va a tener que incluir a los hijos de españoles nacidos en América va a tener que incluir a los indígenas y va a tener que incluir a los esclavos entonces la jerarquía colonial prácticamente la jerarquía social de la colonia se conformaba de la siguiente manera en la cúspide están los españoles que vienen de la península los peninsulares ¿verdad? que obviamente pueden optar a diferentes tipos de cargos ya mencionaremos cuáles son los cargos de cada uno no hay contraseña era de España Gonzalo Gonzalo Marinero por otro lado está de los criollos ¿verdad? que son los hijos de españoles nacidos en América en este caso pues podían optar a ciertos cargos pero no a cargos muy elevados ¿verdad? solamente unos cuantos quizá como encomendadores por mocha ya veremos la distribución específica de cada uno de ellos después están los mestizos ¿verdad? prácticamente los mestizos mulatos y zambos que también ocupaban cargos coloniales ¿verdad? pero cargos coloniales y secundarios más se dedicaban al comercio más se dedicaban a hacer las industrias ¿verdad? pero al menos tenían la posibilidad de estudiar tenían la posibilidad incluso de salir al extranjero a estudiar como pasó con un mulato famoso que ya mencionaré y también están los indígenas que tenían que al principio los primeros años antes de la libertad se trabajaban como esclavos en las minas igual como les tocaría después al último nivel de la jerarquía que son los negros los esclavos venidos de África que van a trabajar obviamente de manera forzada ¿verdad? en los campos y plantaciones y minas como les digo el indígena como va a tener libertad muy pronto ¿verdad? ya para el año 1560 por mucho ya no había indígena esclavo en ningún lugar de América ya podía incluso participar de la vida cotidiana no podía quizás asistir a colegios o universidades porque no venían de una familia pudiente en caso diferente los mulatos y mestizos ellos eran hijos de españoles entonces como eran hijos de españoles tenían una mejor condición de vida para poder ir a estudiar esa es la razón por la cual muy pronto tendremos a gente mestiza en cargos coloniales de hecho quisiera mostrarles rápidamente por acá aquí en la carpeta de historia de Honduras no sé si eso los había mostrado a ustedes pero por las dudas lo voy a mostrar rápidamente quiero mostrar aquí mi carpeta bueno voy a mostrar la pantalla completa ahí tengo aquí tres imágenes ¿verdad? que son muy populares de tres personajes que aún siendo negros aún siendo mulatos negros en ese momento podían optar a cargo de capitanes como don Francisco Menéndez capitán de la milicia del ejército español en los estados españoles de Norteamérica para el año 1738 pudo formar parte de esta comisión ¿verdad? al final dice que los comerciantes de esclavos capturaron en África a Francisco Menéndez lo vendieron a un colono inglés de Carolina del Sur escapó tras saber que España ofrecía la libertad a los fugitivos que se convirtieran al catolicismo entonces Francisco Menéndez al final se convierte en capitán de la milicia del ejército español que estuvo al mando del primer asentamiento de negros libres en Norteamérica en el Fuerte Mosé provincia de la flora capitanía de Cuba cuando el ejército inglés ocupó la florida en 1763 Menéndez se mudó a la isla de Cuba allí fundó una ciudad llamada San Agustín de Nueva Florida ustedes vean como es fundador de ciudades capitán por la colonia y vean la diferencia entre la colonia inglesa versus la colonia española para 1724 a los negros ya le estaban dando la libertad por eso se une a la campaña de los españoles ¿verdad? escapa y se va al refugio de España porque España prácticamente no es la patria sanguinaria que muchos pretenden hacerla ver había mucha sensatez y cuidado al respecto de las leyes ya para ese momento también está el otro caso de Jorge Don Jorge Visó general del ejército español de 1741 es el primer general negro de los Estados Unidos ¿verdad? que era de origen español militar español nacido en Haití isla de la española durante la guerra de la independencia contra Francia dada que la isla de la española además de poseer una parte española que era también una parte francesa los esclavos de Francia decidieron luchar contra los franceses uniéndose al bando oriental es decir al bando español allí el gobernador español García reclutó a los esclavos rebeldes el gobernador le dio las armas suministros salarios y la nacionalidad española en ese momento en 1791 George se convirtió en Jorge Bisó un ciudadano libre y general español del ejército de auxiliares tras la guerra de independencia él estalló a San Agustín provincia de la Florida capitanía de Cuba tras llegar a San Agustín él se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad solo por estar detrás de Juan Nepomuceno gobernador de la misma ciudad murió en San Agustín Florida en 1801 a la edad de 60 años general condecorado de España se erigió en su honor una estatua de tamaño natural en la ciudad de San Agustín la Florida de Estados Unidos por ser el oficial español de más alto rango en San Agustín ustedes vean alguien de origen negro haitiano de pronto general gobernador incluso de ciudades españolas y el último caso es el caso que tengo por acá de Don Juan Garrido que aparece aquí esta es la pintura de Don Juan Garrido vestido como un español noble fue capitán de Hernán Cortés y uno de los conquistadores de Tenochtitlán tiene el honor de ser el primer negro que pisó América el primero y no solo era un hombre libre también era un aventurero un soldado de Nuestra Señora Majestad César del Sacro Imperio Romano Germánico Rey de España Carlos V además de ser un oficial de Cortés y liderar los pueblos indígenas del yugo azteca y de sus depravadas torturas tiene su segundo honor no menos llamativo que fue la primera persona que cultivó trigo en el nuevo mundo era un hombre docto y habilidoso nació en el Congo cuando los portugueses tenían dominios en África y en Portugal recaló así no ser cristiano viajando luego a Castilla para hacerse súbdito de los reyes de España Fernando de Isabel participó en la conquista de Cuba y luego se unió a Cortés en su aventura mexicana destacándose como explorador y su buen hacer en la batalla hasta tal punto que Cortés lo convirtió en uno de sus capitanes era un tipo listo y se hizo rico haciendo negocios con el trigo el hombre hasta levantó una iglesia en la ciudad de Veracruz una vida apasionante la de Don Juan Garrido entonces esto es lo que hablábamos el día de ayer de la importancia también de revisar otras fuentes que nos hablan de lo que realmente pasaba con España y la esclavitud que eso no lo cuentan comúnmente mucha gente en las redes sociales o en los blogs de internet o en cualquier blog anti hispanidad es importante revisar toda esa parte y documentación para forjarnos una idea más crítica de lo que realmente ocurrió no estarían en la jerarquía obviamente los mestizos mulatos si hubieran sido discriminados por simplemente ser de origen indígena o negro o mestizo claramente hay que tener ese cuidado de no sojuzgar demasiado y hacer críticas obviamente sin fundamento veamos entonces qué cargo podían optar cada uno de los niveles de la jerarquía social en el caso de los españoles podían optar a cargo de virrey gobernadores presidentes arzobispos oidores obispos de barrocos de curas de barroquias importantes ¿verdad? señores de la comunidad religiosa como padres superiores o madres superioras ¿verdad? funcionarios de la corona ¿verdad? y comerciantes de la corona son los cargos que podían optar los españoles aquí quiero aclarar que el oidor al que se le llamaba oidor es el que hace el papel de juez en las famosas en uno de los organismos coloniales llamado las audiencias ya hablaremos un poquito de ello más adelante cuando tratamos un poquito de los organismos coloniales por otro lado los creyos los creyos podían estar a cargo de encomendador podían llegar a ser encomendadores es decir a cargo de indígenas capataces de las haciendas españolas e incluso podían entrar como sacerdotes a la vida religiosa ¿verdad? tenían esa posibilidad eran hijos de españoles nacidos en América diferente a los mestizos los cuales podían dedicarse a la vida común a agricultura artesanía carpinterías albañilería pero respecto a lo religioso ellos podían cuando muchos no podían entrar a ser sacerdotes pero por lo menos podían donarse a la comunidad de religiosos un caso popular de un donato de alguien que se donaba a sí mismo es el caso de un niñito que nace en América en Lima Perú ¿verdad? hijo de español hijo de mulata ¿verdad? así que nace negro también él y bueno nace hijo de negra y español nace mulato y bajo las leyes de España y la ley es incluso de aquel momento que la iglesia también la respetaba porque claramente era ponerse contra la corona pues no se le podía otorgar cargos coloniales importantes ¿verdad? cuando mucho podía permitirse entrar a la comunidad en calidad de fray le donado y me refiero a Martín de Porres San Martín de Porres ¿verdad? su padre se lo llevó para no sé si a Portugal o España para que pudiera estudiar durante mucho tiempo no recuerdo muy bien esa parte del estudio de él para que viniera ya como un hombre libre formado también académicamente para que pudiera ocupar un cargo de la colonia como era muy común pero Martín tenía otra otra forma de pensar Martín quería dedicarse a la vida religiosa así que él mismo de su propia voluntad se fue a entregar a la orden de los dominicos para llegar a ser un hermano donato y sirvió ahí los donatos tenían el derecho de vivir de la oración la contemplación que vivían los monjes la lectura podían de repente incluso aprender a leer y escribir tenían la posibilidad y prestaban el servicio de la cocina de la limpieza de cultivar hortaliza como hacían todos los monjes todos trabajaban en ello pero ellos quizá un poquito más arruamente ya que no tenían ninguna otra responsabilidad eclesiástica y Martín pues se dedicó a esa vida lo interesante de esto es que aunque suene cruel aunque suene feo de que lo dejaran estar solo como mulato y no le permitieran ser sacerdote lo cierto es que para la iglesia en realidad eso nos tenía sin cuidado por una sencilla razón porque Martín a pesar de estar como mulato después de Santa Rosa de Lima va a llegar a ser el primer santo de América primer santo varón de América Rosa de Lima era la primera santa de América ella es criolla y Martín que es compañero incluso de misión con Isabel o Rosa de Lima el nombre de ella es Isabel salían en misiones ellos a predicar ¿verdad? juntos y eran buenos amigos ¿verdad? Isabel se convierte en la primera santa y él se convierte también en el primer santo de la orden de los dominicos en América entonces no importa el cargo que tuviera en la iglesia pues miren que aquí hubo arzobispos hubo de repente nuncios apostólicos hubo gente alta en la jerarquía de la iglesia pero Martín en su servicio humilde logró adquirir la santificación así que tener un cargo en la iglesia es nada comparado al alcanzar la santidad ¿verdad? que eso es lo más que Dios nos puede permitir obtener engracia es interesante la vida de Martín por ahí ¿verdad? porque siendo mulato llegó a los altares mucho más antes que cualquier otro español ¿verdad? cabe destacar ese detalle este es el cráneo bueno este es el la restauración del rostro de Martín a partir de su de su cráneo ¿verdad? que claramente lo tienen allá en Lima, Perú los indios por otro lado podían trabajar obviamente en las haciendas a nivel de la plantación o la minería ¿verdad? en las pequeñas minas o en las haciendas al principio sin salario al principio cuando ya se cambia la legislación americana pues les obligan a pagar también salario además del sustento la alimentación la comida al principio solamente era la comida pero es lo que había y además tenían que pasar a la catequesis es decir estar bajo la mano de los frailes para poder obviamente ser educados en la fe cristiana después ese cargo de predicarles el evangelio y catequizarlos en la doctrina cristiana la van a pasar erróneamente los españoles a los encomendadores ¿verdad? de hecho ya veremos a Fray Bartolomé de la Casas cómo se queja de ese cambio histórico que más bien arruina el proceso de evangelización lo arruinó tremendamente porque dibujó un rostro de la iglesia que no es la iglesia me refiero a que los frailes hacían un excelente trabajo evangelizando pero cuando los encomendadores agarraron prácticamente la evangelización en sus manos lo hacían a punta de armas lo hacían a punta de dominio a punta de obligarlos y los frailes no hacían eso los frailes para poder entrar a evangelizar a los indígenas ya les contaré cómo era el proceso pero no me quiero adelantar porque ya pronto vamos a ver las funciones de la iglesia en la colonia y ahí les voy a platicar un poquito cómo era el proceso de llegada del español con el indígena para que vean el drástico cambio y la forma muy diferente como la iglesia aborda el proceso evangelizador además están los negros que podían estar como esclavos siempre también en las minas y plantaciones ellos no tenían goce de salario cuando muchos les daban el sustento diario igual como les pasó al indígena al principio pero como pueden ver ya para el año 1700 aproximadamente se acaba también la esclavitud para el negro o sea que solo se harían alrededor de unos ni siquiera son 100 años ni siquiera 100 años de esclavitud negra lo que pasó a nivel de España ya en Estados Unidos si se alargó hasta 1800 para la época todavía de Abraham Lincoln todavía estaban luchando por la libertad del pueblo afroamericano en América por lo menos española se venció hace mucho tiempo ese problema de la esclavitud siguiente consecuencia además del tema de la jerarquía social se cambia el sistema comercial el indígena comúnmente cuando comercializaba lo hacía mediante el método de trueque utilizando el intercambio de productos de acuerdo a lo que consideraban justo pero obviamente el español trae la moneda y él tiene que entrar en este proceso tiene que aprender a utilizarla por tanto por la parte religiosa que mencionamos como también por la parte por el tema de tener que pagar diezmos y ofrendas como también el tema de comercializar con el español porque claramente de España también venían productos de España también se traían productos a América para que los criollos pudieran comprarlos era una venta de ida y vuelta pues vendían allá y vendían acá el indígena también aprovechaba para comprar quizás no sé algún tipo de material que no tenían acá en América entonces tenía que hacerse de moneda para poder entrar en ese comercio con el español esa es una moneda de 1852 dice en latín plus ultra plus ultra que significa más allá y tiene el continente americano dibujado encima del continente de viejo mundo siguiente consecuencia de la conquista es el proceso de cambiar la fisonomía de los pueblos se tuvieron que convertir las costas en fuertes para poder defenderse de los filibusteros o piratas que querían invadir la zona los españoles tenían obviamente el trabajo difícil no era tan glorioso venir y viajar para cada lado de España y América porque había claramente en altamar varios filibusteros varios piratas que interceptaban los barcos españoles llegaban a las costas incluso aquí en Honduras por ejemplo tuvimos a un filibustero que anduvo por toda Centroamérica desde el lado de Guatemala hasta el lado de Nicaragua anduvo prácticamente queriendo entrar a tierra firme querer invadir me refiero al estadounidense William Walker del cual hablaremos más adelante o sea ya incluso para el año casi de la época bueno ya en época federal incluso todavía había piratas haciendo ese trabajo en las cuestas de la bahía de toda Centroamérica también el enriquecimiento de Europa pero hay que aclarar que no solamente por eso decimos Europa y no decimos solamente España porque no solamente España se enriqueció verdad también hubo otros reinos que también de manera lógica van a ir adquiriendo ingresos verdad sea por invasión sea por impuestos sea por el tema del comercio sea por los diezmos verdad de cualquier manera llegaba la riqueza a estos pueblos que vamos a mencionar a continuación los reinos que se van a favorecer están representados por estos escudos verdad el primer reino es el reino de Portugal verdad representado ahí con los cinco banderitas azules símbolo de los reinos borbónicos Hispania verdad con los colores de la bandera de Aragón y de Castilla con el castillo de Castilla Francia que tiene en la parte de arriba a San Dennis verdad en el caso del Reino Unido que ahí si no logro ver qué es lo que dice ahí Pensioni no sé qué significará Pensioni en el caso del Vaticano claramente también por el tema de los impuestos de la iglesia es decir los tributos y además los diezmos eran los diezmos que la iglesia cobraba diezmos que se van a acabar muy pronto ya para 1880 no se cobraba diezmo y hay que también considerar que la iglesia siempre ha mantenido una tradición que es que todas las parroquias del mundo mandan a través de los arzobispados una colaboración al Vaticano al Papa que es el óvulo de San Pedro que es una pequeña ofrenda que dan una vez al año una vez al año se manda esa ofrenda para poder ayudar también a las causas del Papa que el Papa si tuviera algún afán de fundar algo pues necesita ingreso para ella entonces se le manda de parte de diferentes partes del mundo esa ayuda que es una poquitensa en comparación a lo que realmente se necesita para sostener todo lo que el Papa ha fundado bueno los Papas se han fundado en diferentes momentos de la historia me refiero a obras de acciones caritativas como hospitales de placerías parroquias nuevas también cuidados de sacerdotes estudios de sacerdotes expertos de la iglesia más la relación diplomática de la iglesia también hay muchas cosas que se ocupan también para eso y por último Alemania también siempre igual dice ahí siempre igual estos son los reinos que se beneficien siguiente consecuencia se acaban los sacrificios humanos este es uno de los códices que se hacen durante la época de la conquista quiero aclararles que una gran cantidad de códices que tienen este estilo más o menos así colorido son códices de la época colonial no son códices mesoamericanos son códices de la época colonial que los frailes van a pedirle a los mismos indígenas que dibujen qué es lo que hacían en esos lugares pero los indígenas dibujaban más o menos lo que recordaban en su memoria y lo que sus antepasados también contaban de lo que hacían que les rampían el corazón desmembraban a la persona y los sacrificaban a los dioses se cambia el sistema de vida el indígena al principio como digo fue obligado a trabajar tiempo después cuando ya tiene libertad a pesar que se podía haber ido a esconder a las montañas no lo hace se queda a vivir cerca de las grandes regiones de los españoles cerca de los puertos fue una de las primeras villas villas de indígenas villas de criollos villas de españoles entonces claramente se va haciendo una fisonomía de ciudad diferente ¿verdad? donde ya se puede ver pueblitos que van acercándose a los lugares de la casa de gobernación los lugares de los mercados españoles y las parroquias también claramente la religión la querían seguir viviendo y tenían que estar cerca de la iglesia bien ahora bien saliendo de estas consecuencias de la conquista pues tenemos que hablar un poquito de por qué le decimos América y no Colombia la verdad yo creo que a esta altura ya más o menos lo sabemos la verdad por el Américo Vespucio ya lo sabemos lo hemos quizá entendido pero hay que aclarar algún pequeño detalle Colón como dijimos anteriormente murió sin saber que había descubierto América en cambio Américo Vespucio en sus obras siempre colocaba en sus mapas o nombraba en sus bitácoras a la tierra de América como Terra Nova o Mundus Novus es decir mundo nuevo porque para él era un nuevo continente entonces claramente quien descubre que es un nuevo continente va a ser Américo Vespucio Cristóbal Colón descubre el territorio pero no se da cuenta que ha descubierto un nuevo continente de que entra en esa razón va a ser el cartógrafo de la corona así que por los primeros mapas que él dibuja verdad y que también como se llama cartógrafos posteriores siguiendo los mapas de Américo Vespucio le quisieron poner el territorio que él dibujaba verdad América que significa la tierra de América quiero que veamos un poquito acerca de este detalle este es el mapa popular verdad basado en el mapa de Marty Walsh Müller del año 1507 verdad este es el mapa de Marty Walsh Müller mapa de las Indias Occidentales prácticamente son diferentes hojas de una sola de un atlas que se unen verdad y las van colocando así para formar el mapa grande de hecho se nota en el escaneo verdad que son hojas de papel diferentes verdad además de los marcos en esta zona de aquí en la parte de abajo exactamente en esta última hoja ahí se logra ver de repente no sé si logro llegar aquí hay como una línea verdad esa línea realmente es un texto que está ahí y es la palabra América verdad que aparece en esa parte ahí aparece la palabra América verdad que es la parte quiero ver me equivoqué no ahí señalé mal pero el círculo debería mostrar la última página porque prácticamente es la última página donde está el periquito ah no si sabes esa es ahí está el periquito de hecho hay un periquito ahí arribita verdad y un barquito de la par entonces ahí aparece el nombre de América que significa la tierra de Américo pero a parecer la forma de llamarle América viene de la forma latina porque si nos vamos a ser rigurosos con el tema de la historia podemos ver que el nombre de Américo ha cambiado en diferentes literaturas a veces aparece en algunos libros como en el nombre de Albéricus Albéricus Vespucius Vespucius Laurencio verdad en la obra Mundus Nous que es la obra de él aparece el nombre como Albérico o sea que de repente nos habríamos llamado Alberica en vez de América también hay otras obras donde aparece el nombre de Albéric en alemán Albert Vespuci Laurencio aparece ahí en la otra versión de la obra Mundus Nous esta vez en italiano aparece el nombre de Américo Américo Vespuci verdad Vespuci entonces quizá de ahí vendría América pero claramente la versión que se ha quedado es la versión latina donde vemos que dice Américus Vespucius verdad que significaría obviamente Américo Vespuci por eso que es el nombre que le hemos dejado pero quiero que además ya que ustedes han leído bastante seguramente ya de Américo Vespuci con la tarea que hay pendiente de control de lectura de las 24 paginitas 26 paginitas 27 paginitas creo que son de las bitácoras y fragmentos de esta obra Mundus Nous que ustedes habrán leído supongo que ya la mayoría ya lo leyó espero yo que en esta lectura ya lo hayan leído para que estén preparados a cualquier lectura que va a haber pues que leamos un pequeño fragmento algunos fragmentos que aparecen en esas obras para que veamos lo que él nos cuenta de primera mano carta de Américo Vespuci permítame un segundito que no puedo desaparecer eso dice dice él todos de uno y otro sexo van de nudos cuenta qué es lo que él vio en las indias orientales no se cubre ninguna parte del cuerpo y así como han salido del vientre de la madre así hasta la muerte va tienen cuerpos grandes bien plantados y proporcionados tirando al rojo lo cual pienso les acontece porque dando de nudos son teñidos por el sol tienen los cabellos abundantes y negros son ágiles en el andar y en los juegos de una franca y hermosa cara que ellos mismos destruyen se hacen perforan se perforan la nariz los labios y las orejas he visto mucho que tienen la cara en la cara siete perforaciones cada una de las cuales tenía el tamaño de una ciruela y cierran estos hicieran ellos esas perforaciones con piedras ceruleas marmorias y de alabastro de hecho en América del Sur es más drástico todavía porque en América del Sur hay una etnia de origen que creo que del indio guaraní que ellos se rompen el labio inferior aquí se hace un gran gran agujerito verdad y después de que ha cicatrizado se va metiendo primero una estaquita después una estaquita más grande hasta que por fin llegan a viejitos con un gran tronco verdad aquí en la parte de la barbilla casi parecido a los egipcios mira verdad que andan aquí el tronco y con el labio estirado del pedazo de madera que se lo colocan como un tratamiento estético porque les parece hermoso andar así verdad que eso no lo voy a Américo pero nos consta que lo hacen en América del Sur sobre el canibalismo también advierte aún estuve 27 días en una cierta ciudad donde vi las casas de la carne humana salada y colgada de las vigas como hacemos entre nosotros que se usa para ensaltar el tocino y la carne de cerdo así la tenían ellos saladita verdad y colocada por ahí digo mucho más que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos y no usamos su carne en las comidas la cual dicen que es sabrosísima verdad a saber si algún día habrá probado yo no sé si habrán yo creo que por cuestión cristiana no la habrán hecho yo estoy casi seguro que los españoles no probaron carne humana porque realmente tienen un estómago así delicado siempre lo han tenido tienen un buen gusto también con el tema de las comidas y por la parte cristiana también que sería pecaminoso comer la carne humana no la habrán hecho verdad probablemente quizá si pasó alguno tal vez perdió en la selva que no le quedó de otra para subsistir pero dudo mucho que lo hayan hecho por una voluntad de curiosidad este es un fragmento de la carta de cuarto viaje son de mediana estatura muy bien proporcionados su carne es de color que tiene rojo como melena de león creo que como si estuvieran vestidos serían blancos como nosotros no tienen en el cuerpo pelo alguno salvo que tienen el cabello largo y negro especialmente las mujeres lo que las hace hermosas no son de bellos rostros pues tienen la cara ancha queriendo parecerse a los tártaros no se dejan crecer pelo ninguno en las cejas ni en las pestañas ni en ninguna parte salvo el de la cabeza y de hecho el corte que se hacen ellos de la cabeza la hacen hasta quizá la mitad de la coronilla para atrás de hecho ya les voy a demostrar que es así de cómo se rapaban la parte de la frente se quitaban las cejas se quitaban toda la parte de frente hasta llegar hasta más o menos la altura de la coronilla porque claramente ellos dicen que consideran el pelo como cosa fea esto cuenta él en la obra de Mundo Novos de 1503 imagínense el año siguiente de Colón ¿verdad? año siguiente de que llega a tierra firme Colón método de conquista salimos un poquito de ver esta parte del por qué le llamamos América Continental ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿alguna pregunta o comentario al respecto? no, yo estoy bien no, yo estoy bien ok bien veamos entonces un poquito cuáles serán los métodos de conquista es un tema muy sencillito en realidad que casi la misma lógica de lo que hemos visto nos da el conocimiento ¿verdad? es una especie prácticamente de repaso estructurado primero la conquista por las armas no podían hacer nada los pobres indígenas a larga distancia contra las armas de los españoles cañones bayonetas picas arcabuses ¿verdad? contra los indígenas que tenían solamente las flechas de arcos y las macanas o los macahuick ¿verdad? que son los que ellos utilizaban para poder defenderse quiero contarles que en un documental no sé si fue de Nat Geo history hay un programa donde se dedicaban a reconstruir a volver a hacer herramientas al estilo de los mayas aztecas e incas y una vez a las ocasiones de los capítulos hicieron un macahuick con el mismo nivel de exquisitez arte y estresa que tenía el indígena y es una arma peligrosa es una arma verdaderamente peligrosa porque se convierte fácilmente en una especie de hacha ¿verdad? por el peso de la madera más el filo de la auxiliana eso podría llegar a romper un pedazo de carne fácilmente arrancar quizá la mano a alguien fácilmente lo probaron contra un un torso de una de una una res colgada en el programa y se logró ensartar bien profundamente en la res con un solo golpe ¿verdad? así que no hay que tampoco de considerar tan débil a la indígena en una lucha cuerpo-cuarto aquí podemos ver un poquito algunos de los especies de soldados mosqueteros y arcabuceros la diferencia de nombre es por el tipo de arma arcabús y mosquete ¿verdad? en el caso también de los primeros colonos llegaban con el estilo del primero que aparece ahí sin nombre llegaban con la parte del peto protección en el pecho el morrión en la cabeza las botas altas en la pica ¿verdad? para poder defenderse a larga distancia después el arma que más se pudo constatar aquí en América fue el arcabús ¿verdad? que de hecho fue ese tipo de arma que utilizaron contra el Empire hay que tener cuidado con el tema de la conquista porque los grabados que aparecen posteriores a 1700 en algunos libros europeos intentan contar cómo fue esa conquista de armamento a veces son bastante realistas y equilibrados como este grabado donde presentan tanto al español como indígena peleando cada uno con su tipo de armas y hay víctimas en ambos lados hay españoles decapitados y también hay indígenas tirados en el suelo por balazos o sea que hubo de todo un poco ¿verdad? eso es algo importante en la en la en esta descripción pictórica de la historia pero hay que tener cuidado con los demás grabados porque claramente se nota un intento de desprestigio a España total intento de fundamentar lo que llamamos la leyenda negra española me refiero a este tipo de grabados donde presentan al español cortando manos a diestra y siniestra quemándole las pies a todos los indígenas solamente porque quizá leyeron o escucharon de que hubo alguien a quien le quemaron los pies que de hecho fue el emperador Moctezuma a quien le van a le van a quemar los pies pero no fue perdón fue Moctezuma estoy confundido entre Moctezuma y Cuauhtemoc no recuerdo cuál de los dos como es historia mexicana casi no recuerdo lo tanto de la historia mexicana excepto lo que tiene que ver directamente con el caso de Centroamérica que dice vamos a hablar de ello cuando hablemos de la federación pero el hecho que le quemaran los pies a alguien no significaba que era un método generalizado pues el hecho que de repente le cortaron la mano a alguien no significa que era algo que hacían a todos los indígenas verdad si no eso los indígenas lo habrían seguido contando y manteniendo en la memoria entonces es claro que quizá lo hacían con unos que otros rebeldes pero no significa que lo hicieran así con todos verdad porque hay algunas imágenes que pareciera que exageran demasiado o este por ejemplo donde aparecen mujeres y hombres colgados quemados todos en fila mientras que las pobres criaturas las reventaban contra la pared es que es hasta absurdo verdad ver este tipo de imágenes que intentan demostrar la barbarie del español cuando realmente no es tan así verdad no es tan así claramente hubo víctimas sobre todo los guerreros que son los que morían en la guerra verdad a la gente pasiva la gente que no peleaba la gente que se convirtía en alguien sumiso no les hacían nada verdad que es hasta lógico cómo van a echar a perder a alguien que no se está oponiendo o matar a alguien de manera tan cobarde se olvidan del honor del español lo que comúnmente intentan con estos grabados narrar una historia que es exagerada y que no ocurrió tanto así tanto así que hubo algunos indígenas quemados sí en América del Sur hay casos de indígenas que fueron quemados verdad como traidores como habían escapado no una sino varias veces los arrestaban los volvían a castigar verdad y por último prácticamente los terminaban acabando con ellos que obviamente en medio de ese de ese trayecto verdad la iglesia estuviera metida también es otra cuestión que también hay que saber equilibrar porque en el caso de América del Sur se cuenta que hubo un indígena no sé si fue en América del Sur o fue en las Antillas pero que hubo un indígena lo que lo estaban a punto de quemar y se acercó un monje velando por su alma verdad se acerca a ofrecerle la conversión verdad para que pudiera liberar su alma y pudiera ir al cielo el fraile en su humildad y lo único que él podía hacer por el indígena le ofrece la salvación al indígena entonces el indígena ahí cuenta la leyenda o historia de que ese indígena le preguntó pero al cielo donde tú dices que voy a ir también van a ir estos van a ir los mismos españoles y dice le responde el fraile de que algunos irán al cielo entonces le dice pues prefiero mejor irme al infierno fue la respuesta del indígena de eso se cuenta esa leyenda muy a menudo pero que ocurriera eso con una persona no significa que fuera así con todas con todas las poblaciones y con todas las provincias hay que aprender a ver cada historia en su lugar de hecho hay narración muy se puede decir muy específica para cada región del continente hay historias del español allá en Lima Perú hay una historia del español en Colombia hay una historia de español en diferentes lugares y no es la misma historia de todos los lugares hubo diferentes como se puede decir hay demasiadas variables que pudieron haber cambiado la situación por ejemplo en América del Sur hubo un poquito más de lucha contra indígenas y tortura incluso de indígenas que en América Central donde no hubo necesidad de torturar a nadie cuando mucho una batalla guerra y la muerte del líder cuando mucho eso pero no es que andaban ahí arreglando a la gente a torturarla como traidores en América del Sur si fueron un poco más así los españoles de ella como el caso de Tupac Amaru que es el caso que veremos más adelante bueno que no tiene que ver con el territorio indireño pero hay que mencionarlo porque es parte de lo que pasó obviamente y que si hay que decir que ocurrió con respecto a esos grabados hay que tener mucho cuidado entonces porque a veces intentan contar una historia tan exagerada y la pregunta es también ¿quiénes hicieron estos grabados? ¿quiénes representaron esto en algunos de los libros? ¿fueron los españoles? ¿ustedes creen que realmente un español estaría interesado en perpetuar para la memoria este tipo de atrocidades? si es que realmente ocurrieron entonces yo no creo que un español se atreviera a dibujar todo esto para mí todas estas imágenes que están regadas por internet vienen de libros europeos pero de origen francés británico alemán de los reinos enemigos de España que obviamente van a intentar persuadir al mundo que España era un reino de desgraciados prácticamente haciendo barbaridades aquí en América cuando realmente también ellos ocultan lo que ellos hicieron también en América porque es interesante ver cómo Inglaterra constantemente habla de todos sus logros y batallas y los colonos que llegaron allá y se lucharon incluso contra el rey ¿verdad? como lo muestran todo como algo heroico pero no muestran también sus actos de cobardía todo el exterminio y genocidio de indígenas en Estados Unidos ¿verdad? busque usted un mapa como les decía ayer de indígenas que vivieron en Estados Unidos ¿verdad? y compárelos con la cantidad de etnias que hay hoy y haga lo mismo con respecto a Centroamérica busque cuántos pueblos indígenas habían en Centroamérica y de qué nombre eran cada etnia y qué lengua eran y después revise cuántos hay todavía en vida cuando está una diferencia tremenda ¿verdad? por así decirlo y sin exagerar en Estados Unidos se redujo la población indígena casi en un 80% en América cuando mucho un 20% a 30% es decir que todavía tenemos cantidad de descendientes indígenas de las diferentes etnias ¿verdad? que es lo que a veces el ojo crítico de la internet a veces no ve ¿verdad? porque hay jóvenes que también siguen el cuento y la narración de estos medios internacionales contra la hispanidad que se dedican cada 12 de octubre día de la hispanidad y cada día de la raza a tirarle tierra y tierra a España por la leyenda negra por eso les decía el día de ayer participen en los grupos de Facebook donde hay ¿cómo se llama? bueno hay personas que aman tanto la historia de España que comparten literatura libros PDFs videos de expertos que intentan hacer la revaluación de lo que realmente pasó para que vean también todo lo que no se dice ¿verdad? y recapacitemos un poquito antes de denigrar a España como decía Saylin ayer aún consciente de que somos herederos de esa historia porque somos descendientes muchos de los mestizos somos descendientes de los criollos somos descendientes ¿verdad? de mulatos de los indios de Zambaikas y todos ellos que claramente no podemos negar que esa historia nos pertenece ¿verdad? y hay que hacerlo con criterio objetivo así que cuidado con esas imágenes de cargadoras que a veces se ven en el internet ¿verdad? porque incluso a legua se nota que tienen un estilo británico de dibujo el estilo colorido es muy parecido a los dibujos que se dan los británicos en sus libros de historia prosiguiendo el tipo de conquista psicológica también ocurrió que para aquel momento hacían comparaciones los ingleses sobre todo miren esta es una obra inglesa que dice la capacidad de la percepción de la intuición ¿verdad? del absurdo y del ridículo ¿verdad? hay una disposición y habilidad a la broma y a hacerlo divertido a la risa ¿verdad? a lo que es inapropiado ¿verdad? y entonces de alguna manera comparan el cráneo grande del europeo contra el cráneo pequeño deforme quizá del nativo también aparecen obras como esta donde comparan el cráneo o la cabeza de William Shakespeare contra la de un caníbal de Nueva Zelanda un jefe caníbal de Nueva Zelanda ¿verdad? que lo muestran como deficiente ¿verdad? y por tanto tiene un órgano intelectual deficiente también entonces hay que tener cuidado con este con esto porque claramente la historia también se ha quedado sedimentada se ha quedado sedimentada la ¿cómo se llama? esta un segundito se ha quedado sedimentada la ¿cómo se puede decir? la xenofobia ¿verdad? la xenofobia que hay por Boctezuma fue ¿verdad? gracias Sia eso por confirmar lo que había dicho esta idea de que entre más indígena es o rural es una persona más tonta es eso se ha quedado todavía sedimentado en la cultura nuestra ¿verdad? en la cultura hondureña por eso todavía se escucha gente y a veces voy en los taxis o a veces viajo con gente que de repente se le metió un carrito ¿verdad? de esos carritos así de doble ¿verdad? que a veces bajan de las comunidades rurales y cuando ven a quien va manejando suena la frase típica de hondureños contra hondureños diciendo indio tenía que ser esa actitud xenofóbica todavía existe hoy en día y hay que tratar de evitarla porque viene desde la época española y de todos los invasores ¿verdad? que realmente siempre creían como más débiles mentalmente a los que eran de una cultura inferior sin embargo eso no es tan cierto mañana relaticaremos un poquito más de ello vayan a la aula virtual jóvenes pasen un excelente día coloquen su asistencia no hay contraseña para salir así que nos vemos el día de mañana buenas noches muchas gracias buenas noches nos vemos vemos link vemos vamos Gracias por ver el video.